¿Qué tal? Buenas noches. Hoy tarde, 21.38, pero ¿qué pasó? A las 5 y media entramos a la jornada de la Sociedad de Medicina del Seguro, la Sociedad Argentina de Medicina del Seguro en AMA, jornada de actualización, fraude en Medicina del Seguro, brillantes oradores, brillantes cátedras dieron la gente de MAFRE y Guillermo Maciá, la verdad. En medios había dos, había una niña de estrategas, una periodista y quien le habla. Ana Villanueva, España, doctora en Medicina, ICLAM, board member, directora médica de MAFRE Red Internacional, Guillermo Maciá, doctor en Medicina, cuerpo médico forense médico y Daniel Piñeiro, de MAFRE, de lo que es la gerencia de siniestros de MAFRE Argentina. Bien, excelente las explicaciones, como dio un pantallazo de todo lo que es fraude, siniestros y todo lo demás de seguros. La española de MAFRE dio una clase magistral y Guillermo Maciá también las preguntas de está para verla, el caso de un siniestro de ART de un trabajador en la ART de la caja de ahorro de Tucumán, donde el peritaje se lo hicieron en San Luis, en base a información que había en Tucumán, y la superintendencia de riesgo de trabajo le dio 72% de incapacidad, que no tenía nada, pero sin verlo, a distancia, una cosa de loco, SRT, ok, lo pueden escuchar, mirar, hay una causa penal, está preso, porque fue un delito, fue un fraude, la persona esta, 63 años tiene ahora, está preso y hay una causa penal. La SRT nunca lo vio, nunca miraron todo el expediente, ni la ART, ni nadie, es decir, esto es la Argentina, ¿no? Por eso, algunas cuestiones que tienen que ver con la SRT, bueno, usted me puede decir, ¿cuál SRT? ¿La de Morón o la de González Gaviola? No, no, yo dije la SRT, tenemos que analizar en nueve años quiénes fueron los que actuaron. Quizás no actuó Morón o la actual SRT, pero es el organismo de control, digamos. ¿Cómo es esto, digamos? ¿Qué cambia? Me parece que tiene que haber una objetividad en el control. Fue excelente, ¿qué temas trataron? Vamos a decirlos, primer tema, enfoque no médico, fraude administrativo, que lo dio en este caso Daniel Piñeiro. Están los videos, ellas están subiendo a TV al día, van a estar durante un rato subidos, tolerancia, relax, porque vino complicado el día, pero así todo uno andaba, yo me enteré, 14.30 que podía asistir, porque no tenía la acreditación, si nosotros no nos acreditan, no vamos a ningún lado. Y me parece que es lo que corresponde. Guillermo Maciá, fraude médico, sospecha y evidencia. Hizo algunas, digamos, consejos, sugerencias y críticas fraternas a las aseguradoras. Y Ana Villanueva, fraude en medicina del seguro, experiencia española, brillante todo, realmente digno para sacarse el sombrero. Felicito a la gente de Mafra Argentina. Ella estuvo acá también, viendo todo el tema. Ahora no lo puedo mostrar porque hay muy poco tiempo y cuando hay muy poco tiempo decidimos sintetizar todo, pero fue excelente. Es más, ya lo estamos subiendo, así que calidad de crudo y ahí, calidad. Si usted me dice, ¿qué calidad? Es HD. Ahora, HD, pero crudo. Empieza y termina. Y empieza Guillermo Maciá hablando del monumento que hay a la corrupción y al fraude en la Argentina, que lo hizo precisamente un arquitecto para significar lo que es, después le vamos a dar la dirección, si ven el video, que en la Argentina hay un monumento al fraude, ¿ok? Y él da la explicación que todos los fraudes los conocemos o los detectan o inician todo el trabajo en Europa y después nosotros lo traen y lo trabajamos en base a experiencia de allá. Pero fue muy interesante porque todo el día hablando de seguros, de fraude, de siniestro, del productor asesor de seguros, del asegurado, de la aseguradora, del liquidador, del abogado, del médico, del perito, de los peritos que ya sabemos cuáles son los que hacen fraude, los que firman sin mirar. Peritos que no estuvieron nunca, ni revisaron, ni le tocaron, ni lo tocaron con un palo al accidentado y hacen un informe. Una cosa de loco. Pero bueno, está, está acá, está todo para subir. Las palabras también importantes de Pablo Pesce, de la Sociedad Argentina de Medicina del Seguro, dando todas las explicaciones, acá está mi diploma, Dr. Garza. Esta es una cosa de loco. Así que, bueno, está todo, eso es lo importante. Claro, usted me puede decir, pero no hablaron de comisiones, no hablaron de... No, no, pero esto es lo que viene, es decir, la tecnología la usamos para detectar fraude. ¿Qué dicen? Las redes sociales no son prueba legal, pero son elementos que ayudan a detectar, ¿ok? Caso de personas donde dan un accidente, que no pueden caminar, que están así, de repente se sacan selfie en Parque Norte, no hay trampolín. Pero bueno, en Amuncurá, allá la que está Camino de Seiza, donde están todos los morochos del otro lado, tirándose del trampolín, digamos, ¿y cómo es esto? Entonces, de otros, incapacidad, que no pueden mover el brazo y de repente haciendo esquí, o tirándose en culipatín, me parece que no corresponde. Bueno, de la superintendencia hay un premio, no sé cuántas unidades retributivas a Matías Lupi, de UPCN, no sé qué cargo tiene ahora en la fusión, pero a la gente, Matías Daniel Lupi, 280 y no sé cuánto, ya aplicamos el tema ayer, y ¿qué más tenemos para decir hoy? Ah, ahí, cómo se multiplicaron los activos de Libra Seguros. Y muy bien lo de Libra Seguros, seguramente le vamos a alcanzar una propuesta a Libra, y a las buenas compañías que quieren ir a buscar a los que no están asegurados, que son 11 millones de vehículos, entre autos, motos, camiones y todo lo demás. Cosa que no dijo Paso, asignatura pendiente, habló del G20, para algunos la pelotudez, para otros lo importante, pero no habló de los autos sin seguro, es decir, eso es lo que quiero decir. Es buena oportunidad para sumar Prima y sumar PBI. Muy bien lo de Libra, felicitaciones, y hay tres compañías, cuatro compañías más, que están saliendo del déficit de cobertura de capitales mínimos, y están en alto, algunas altos superávit, y otras en un excelente superávit de capitales mínimos para operar, y eso es fruto del trabajo que en menos de un año lo hicieron, y tenemos que felicitarlo. Mañana vamos a seguir charlando, hoy no, porque nos queda poco tiempo. El caso del colectivero que mató en Palermo al nenito, ese nenito de 8, 5 años, doloroso, me duele saberlo. Ayer, el lunes a la madrugada, un día antes que la corte falle y que vaya preso, se fugó del país. El problema de la justicia, tenemos que ajustar clavijas, tornillos, tuerca, lo que sea, pero tenemos que tratar de dar respuesta, y tratamos de evaluar un poquito que los accidentes de tránsito son asesinatos de tránsito, son homicidios de tránsito en muchos casos, por favor, porque si no, no alcanza. Recuerden que no alcanza con indemnizar, hay que también estar del lado del peatón, del asegurado, del tercero en este caso, sin necesidad de llorar, simplemente tratar de buscar una política de equidad. Nos estamos viendo el día de mañana, gracias.